Yo creo que es importante en este momento que desde la izquierda y desde el Partido Socialista hagamos un discurso claro y contundente en defensa de los valores que nos han hecho grandes que son la apuesta por la libertad, por la igualdad, por la solidaridad. El seguir avanzando, el reconocimiento de la diversidad lleva consigo también la apuesta por la laicidad, por un estadio donde todas y todos podamos caber en libertad y en igualdad. Y por tanto la apuesta por los valores del republicanismo cívico que es lo que hizo que muchos hombres y mujeres en nuestro país tuviéramos los mismos derechos y con los mismos nombres que los demás. Es el odio lo que genera la discriminación y es lo que debe ser en todo caso tipificado. Como siempre decimos, la homosexualidad, la transexualidad, la bisexualidad no es ninguna enfermedad. Lo que sí es una enfermedad es la homofobia, la transfobia y la bifobia. Y se cura con educación, con educación para la ciudadanía. Esa asignatura que el Partido Popular retiró del sistema educativo y que ha sido un error histórico y que repondremos una vez gobernemos de nuevo el Partido Socialista Obrero Español. Soy de los que piensan que en la valentía está el secreto de la libertad y de la igualdad. Y la izquierda siempre que es valiente consigue aquello que quiere. Es más, soy de los que piensan que la izquierda o es valiente o deja de serlo.